¿Qué pasa si el sanatorio de la mujer está suspendiendo turnos a mujeres embarazadas? Es preocupante porque si todos los centros de salud de Rosario toman la misma decisión, Villa Constitución, por una cuestión discriminatoria y de prejuicio, quedaría aislada en ese sentido. Sí, nosotros estamos trabajando en eso, justamente la Secretaría de Salud, también del municipio, está haciendo las comunicaciones pertinentes, no solamente con salud de la provincia, sino con distintos defectores. Evidentemente, la información que algunos medios han volcado, no hablo locales, que han volcado y que han transmitido al resto de la sociedad de la provincia, generó como que en Villa Constitución había, digamos, una circulación viral de este virus. Y entonces, lógicamente, cualquier persona que entiende que en un lugar hay circulación viral de este virus y alguien de ese lugar va a ir a un nosocomio, a otro lugar, van a tener todas las prevenciones porque van a tener temor. Pero tienen un temor infundado en virtud de que acá no hay circulación, que los casos están concentrados, digamos, en un solo sector, en un solo nexo. Ahora hay otro caso más que hace unos días que se está viendo cuál es el nexo que tiene, pero está todo, de alguna manera, muy limitado y muy estudiado. Entonces, bueno, nosotros estamos también tratando de llevar claridad en ese sentido, lo hemos hablado con el Ministerio de Salud de nuestra provincia, porque también la medida que tomó, de alguna manera, la Corte Suprema, la parte de todo lo que tiene que ver con la justicia, de alguna manera de anular todas las prestaciones que se hacen en nuestros tribunales, también nos jugó muy en contra y no era necesario, nosotros por lo menos entendemos, y decimos que no tiene nada que ver los empleados, pero no era necesario porque la ciudad siguió funcionando, está todo el mundo trabajando, no entendemos por qué el Servicio de Justicia no estuvo trabajando estos días y esperemos que a partir de esta resolución que tomó el Ministerio de Gobierno de nuestra provincia, vuelva todo a la normalidad y se encauce y que cuando se vuelva a querer tomar una medida que por lo menos sea consensuada, sea conversada, sea avisada para ver qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, porque no se trata solamente de cuidar a los empleados, se trata de cuidar toda una ciudad que tiene todo un contexto complejo y en el cual todos, digamos, tenemos que interrelacionarnos. Entonces, no se pueden tomar medidas individuales, se pueden llegar a tomarlas, pero por lo pronto lo mínimo que tenemos que hacer es comunicarlo. Creo que esto en ese sentido falló, esperemos que a partir de ahora estas situaciones las podamos manejar de otra manera, pero insisto, estamos generando este tipo de comunicaciones para que nuestros vecinos no tengan el problema de que cuando se tienen que ir a hacer atender, les demoren con, y más si son cuestiones de urgencia, lo demoren con las atenciones, tienen que ir con el hisopado, si no, no te van a atender. Bueno, distintas situaciones. Algunas son de prevención de los propios centros de salud porque está habiendo muchísimos contagios también en los centros de salud, donde se contagian los médicos, digamos, los enfermeros, y eso también quita después personal para atender todas las problemáticas que pueda tener, ya sea del coronavirus, ya sea de otras patologías. Entonces, es muy corto también la cantidad de médicos que hay en todo el sistema de salud si se genera, digamos, un descontrol de la pandemia. Pero, atento a tu pregunta, está claro que, bueno, que se está trabajando en esta cuestión, que ha habido una mala información, no le decimos ni intencionada, pero evidentemente se tituló de alguna forma como que Villa Constitución estaba pasando por una circulación viral comunitaria y lejos de eso, por lo menos por el momento, y agradecemos a Dios que estemos todavía en esa sintonía. También le pedimos a la ciudadanía que no afloje, que no se relaje, que use el tapabocas, que se higienice cuando entra a su casa, que mantenga la distancia, porque si no, inexorablemente vamos a ir cambiando de fase continuamente porque no tenemos, digamos, un comportamiento en general, digamos, que amerite que podamos seguir disfrutando de todas estas libertades que te permiten dentro de un esquema de pandemia mundial que tiene un montón de situaciones que en el mundo no se pueden hacer y que seguramente va a pasar mucho tiempo a que la podamos poder realizar.